Creo que si soy honesta conmigo mismo, no sé escribir sobre lo que me erotiza porque todavía lo estoy descubriendo. Perdí muchos años distraído con lo que debería erotizarme. Creí que había llegado a mis 20s teniendo la red clara con el censo y simplemente no había vaciado de contenido. ¡Gracias!